¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un tutorial de palillos chinos. La canción está en tono de fan mayor para el clarinete y la marcación la vamos a hacer a un compás binario. Es una canción clásica de la banda y muy fácil, así que ustedes la van a sacar de volada. Comencemos con este video. Vamos a comenzar con el clarinete primero, que empezaría con un ritmo de esta manera. Y de nuevo se repite. Y de nuevo se repite. Do, fa, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, do, 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 re, re, do, si, 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 do, do, si, la. Lo siguiente sería unísono y sería de esta manera. Y sería de do a do. Y para el tercer clarinete sería una octava abajo Y lo siguiente sería así La, la, sol, 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 la, la, sol, fa, 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 fa Mi, fa, sol, 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 sol Fa sol sol la 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 sol la 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 sol 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 la la sol fa 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 mi fa sol 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 fa sol 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 Donde la primera cambia a mi, la segunda se queda en el mismo do Lo, 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 lo Si, lo, lo, si, lo, lo Si, do, 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 si, do, 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 si, do, 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 si, do, 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 do La, si, si, la, sol, 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 la, la, sol, fa. Y lo que sigue es unísono con el clarinete primero y tercero. De do a do. Fa, fa, mi, 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 fa, fa, re, do, 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 re, mi, 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 re, mi, mi, fa, 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 fa ahora vamos con el clarinete tercero do, 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 sol, 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 fa, sol, 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 sol Sol, la, 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 sol, la, 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 la. Fa, la, do, si, la, si, la, sol. Sol, la, sol, fa, 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 sol, sol, fa. FA MI 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 FA FA RE DO RE DO SI 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 DO DO SI LA 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 SI DO 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 SI DO 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 SI DO 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 do, 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 si, 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 do, do, si, la, 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 si, do, 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 si, do, si natural como abordadora. Si, do, 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 si, do, do, do. Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Do, La, Sol, Fa, Re, Re, Mol, I, Do. Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Do, La, Sol, Fa, Re, Re, Do. El Do yo lo estoy haciendo de esta manera para que se nos haga más fácil hacer esta posición. Do, Do, Re, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Si, Sol, Mi. Do, Do, Sostenido, Re, Re, Sostenido, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Si, Sol, Mi. Do, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Sol, La, Do, Si, Do, Fa. Do, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Sol, Sostenido como bordadura. Sol, La, Do, Si, Natural como bordadura también. Fa, Mi, Fa, La, Sol, La, Do, Si, Do, Fa. Y terminamos con un gliss. Pues aquí termina este video amigos. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya servido. Comparte este video con todos tus amigos. No olvides suscribirte a este canal que es completamente gratuito. Acá abajo en la descripción del video te dejaré el link de mi página de Facebook para que me sigas y le des like. Y bueno amigos, pues nos vemos hasta el próximo video.